Gracias a nuestros panas en Blazing Books por patrocinar el vídeo. Blazing Books lleva ya más de 3 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con el horario de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los mejores totalmente seguros y también hay packs de descuento. Cuentan con más de 30.000 reviews positivas y además contamos con un código de descuento WILED5. Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link en la descripción. Venciones, hoy os traigo un vídeo para unirnos a todos. Vale, un vídeo para unir a los jugadores de PVP, PV, a los jugadores tóxicos, a los que no. En fin, a todo el pinche mundo, ¿sabes por qué? Porque a todos nos afecta esto. Vale, y es un tema, una conversación que deberíamos haber empezado ya. De hecho, me parece que no es la primera vez que lo comparto, pero quiero que quede claro, ¿vale? Y de hecho, es que más gente debería hablar de esto y Bungie, de hecho, tendría que responder qué vamos a hacer respecto a esto. Y estoy hablando de administración. Para empezar, ¿vale? Hay dos temas principales que quiero destacar. Administración, que está horrible, ¿vale? Es decir, esto le ocurre a todo el mundo. Recientemente, bueno, recientemente, hace tampoco mucho, jugué con una cuenta New Light, ¿vale? Ayudando a un compañero. No usando su cuenta, lógicamente, simplemente acompañándolo y tal. Y no paraba de decirme, tengo que ir a la torre para checar todo esto. Porque además, siendo New Light, tenía que comprobar toda la duradera, se le cundía, si no. Y todo el mundo tenemos. O sea, no me hace falta ni preguntaros. Tenemos todo el mundo. Administración llena. Perdemos un montón de ítems. Y este es el primero de los dos problemas que quiero discutir. El segundo son los engramas. El mismo problema. O sea, tenemos 10 espacios para engramas. Podemos obtener 10 incluso en una misma actividad. Depende de lo que juegues. ¿Vale? Y el resto terminan acabando aquí, si no los pierdes antes. ¿Vale? Si no terminas obteniendo otros azulitos. Por cierto, espero que los azulitos los habían quitado. Hablando de engramas, deberían quitar literalmente todos los azulos. Si ya tienes el nivel máximo o has superado cierto umbral. Entre otras cosas. Algo bien que hicieron es ampliar el depósito. Tampoco tanto. Ampliaron 100 espacios. Lo cual ya, de hecho, es como un pequeño alivio. Es un pequeño más de espacio para respirar. Para una gran cantidad de jugadores que básicamente juegan. Si juegas el juego terminas teniendo el depósito lleno. ¿Vale? Buscando Godrolls o distintos tipos de armas. O ya simplemente por llevar el tiempo que lleva Destiny existiendo. ¿Vale? Hay que ampliar esas cosas. Y luego, esto, la verdad, hay que cambiar. No me voy a extender más de lo necesario. Ha quedado claro el punto. Es un problema. Esto y el de los engramas. Y creo que todos en este vídeo coincidimos con eso. Y creo que es algo que muy pocas veces se habla. Creo que Bungie, de hecho, ni siquiera ha respondido oficialmente a esto. Ojalá se escuche más. Ojalá se comparta más. Ojalá Bungie haga algo al respecto. Y, lógicamente, os van a tener informados. He hecho esto. Y el tema de los engramas. O sea, este par de temas es de lo que más me importaría que cambien de cara al iPhone. Muchos cambios que tienen que hacer. ¿Vale? De cara al Crisol. De cara al PV. Al tema de recompensas. Al tema del nivel de poder y demás. Y, como no, nuestra torre. ¿Vale? Porque eso es la torre. En Beyond Light, por cierto, añadieron esos andamios amarillos. Evolucionó un poco. Esperemos que el año que viene cheque. Bueno, hablamos el otro día sobre eso. Checamos el vídeo si no. Pero, sí. Hay muchas cosas que hay que cambiar. Pero esta es una de ellas. Quiero decir, todos los días, si juegas más de una hora a Destiny y vas a llenar administración, va a ser un problema para ti. Y es que, como os digo, creo que no me hace falta ni preguntar. Es un problema para todos. Y que es constante. Si juegas mucho a Destiny, no hace falta ni preguntarte. Es casi que a hora o menos de una hora que hay que pasar por administración o checar la aplicación para vaciar administración. Si rimas, ¿verdad? Y lo sabes. En fin. Suficiente. Decidme vosotros qué opináis abajo en los comentarios. ¿Lo veis tan prioridad como yo? Yo personalmente lo veo una prioridad. Es como el tema de los shaders. Para quienes no se acordáis de hecho, voy a buscaros un vídeo. Aquí tenéis al Panarajul. Esta fue la última actualización antes de retirar por completo ese sistema. Y básicamente nos permitían reciclarlos de 5 en 5 en Rahul. Antes de esto, tenías que borrarlos de 1 en 1. Y mucho más lento. La animación era mucho más lenta. De 1 en 1. En el inventario. Esto es el inventario. Y esto estaba completamente lleno para prácticamente todos los jugadores. Y como veis, no son pocos. Imagínate eliminar cada uno de estos 33 aquí. Solo un tipo de shader. 59 aquí. Y borrarlos como se borran las armas. De hecho, las armas y el resto de equipamiento actualmente se borran bastante más rápido que entonces. Por lo que recuerdo anteriormente, era todo más lento en general. Pero sí. Esto era horrible. Y ahora mismo, el mayor problema o lo más parecido a esto, en mi opinión, es exactamente lo que se menciona. Y es incluso más importante. Estamos perdiendo exóticos. Estamos perdiendo engramas. Estamos perdiendo la paciencia también. Bungie, por favor, salgo con esto. Y de nuevo, decidme vosotros qué opináis abajo en los comentarios. Quizás no todos se sienten igual. Igual es un problema para todos. Porque creo que es un problema para todos. Pero quizás no tanto. En fin, decidme qué opináis sobre esto. Y esperemos, en cualquier caso, que lo arreglen para Lightfall. Que busquen una solución de algún tipo. O algo provisional. No sé. Dicho eso, bendiciones. Buen día. Mejor semana. Dile a tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás. Y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro se vas a verlo. Ves a verlo. Adiós. 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 Adiós.